Este próximo 30 de abril en el Estadio Nacional de Béisbol se disputará la gran final del Torneo Nacional de Monta de Toros en transmisión exclusiva de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Serán 10 toros y 10 montadores que ofrezcan el espectáculo de acción y adrenalina taurina, además de sorpresas para los aficionados que se den cita en el histórico inmueble. El evento será el cierre del Torneo Nacional de Monta de Toros que ha contado con numerosas fechas que han eliminado a diversos montadores. Se espera la respuesta positiva del público. Tenemos la gran final del primer campeonato nacional de Monta de Toros, domingo 30 de abril a partir de las 4 de la tarde, el valor de la entrada es muy accesible, la general vale 100 Córdoba. Tenemos una entrada preferencial que vale 250 Córdoba, donde habrá tarima, habrá un lugar bastante cómodo. En sí el estadio presta muchas condiciones para ver el espectáculo cómodo de cualquiera de las localidades. Vienen los 10 mejores toros del campeonato que ha sido por 6 meses, los dos equipos finalistas, así que se espera algo muy bonito porque hay un plus en este evento. Vamos a tener una transmisión en vivo para toda Nicaragua. En el evento participarán las mejores ganaderías del país. Por supuesto que cada una de ellas quiere ganar. Esta mañana se realizó el congresillo técnico para dejar en claro las reglas del torneo en su gran final. Gracias a Dios, verdad, nuestra ganadería S&M está dentro de la final del campeonato con un toro. Sabemos de que no están aquí el 100% de las ganaderías del país, porque hay otras ganaderías buenas, pero bueno, es un campeonato y tenía que clasificar una cantidad determinada. Hoy pues estamos aquí en el congresillo previo a la final y nuestra expectativa pues que va a ser un campeonato de lujo. Bueno, creo que las expectativas son grandes, verdad. Van a participar 10 toros de lo bueno que tiene Nicaragua hoy en día. Nosotros participamos con el toro Caradura de la ganadería Cadenas Montaguay. Esperamos que esto sea un éxito, que la gente participe, que se den cuenta los nicaragüenses, que sí tienen algo bueno, que Nicaragua puede sacar toros buenos, verdad, como lo hemos venido mostrando de años atrás, verdad. Esperamos que la gente participe, que esté en ese día, porque va a ser completamente un espectáculo. Es primordial que los montadores sean experimentados y de alta calidad han venido superando diversas etapas. Expondrán sus técnicas y habilidades retando a los toros en la gran final. Claro que sí, lo principal es la adrenalina y la técnica es sabiduría, saber dónde va a pegar la escuela y tener muchos juegos de cintura. Bueno, la expectativa de este gran campeonato ha sido una gran experiencia vivida, porque nos hemos enfrentado con ganaderos buenos, con excelentes toros, con excelentes montados, que bueno, sin menospreciar, todos somos buenos, pero a estas alturas ya solo estamos dos grupos y éramos ocho. Pero sí, con una expectativa buena de que todo salga con bien y que Dios nos ayude, igual a los dos grupos, ¿no? ¿Te imaginas obviamente una experiencia sin igual, el estadio lleno, la gente disfrutando del evento, va a ser algo de una sola vez en la vida para ustedes? Ah, claro, una experiencia jamás vivida, pues, digamos, en el aspecto de que sí, uno se imagina que esto va a estar full, que es algo nuevo, que es algo que no se ha visto, es algo como comenzar con un pie derecho, ¿no? Y sí, se espera un lleno total.